Cansado iba Jesús del camino Junto la fuente de Jacó llegó Desde Samaria la mujer que vino De la fuente eterna agua le pidió Usando las manos con nosotros en esta tarde ¡Vamos! ¡Oh, elevadito! ¡Y digan al señor que está acá, hermana! ¡Soy una mujer que te puede sentir! Cansado iba Jesús del camino Junto la fuente de Jacó llegó Desde Samaria la mujer que vino De la fuente eterna agua le pidió ¡Oh, elevadito! ¡Oh, elevadito! ¡Oh, elevadito! ¡Oh, elevadito! Agua de vida Agua de vida ¡Oh, elevadito! ¡Oh, elevadito! ¡Oh, elevadito! ¡Oh, elevadito! Porque las aguas amargas, por tu pecado y mi vida no me amar Pero por gracia, sin para mí, eterna, fluyendo en Cristo, yada, viva y más allá Dame de agua, agua de vida, mi fuerza pequeña, que yo hoy sé Si no quieres de la peña, mi herida, jamás la vida sufrirá, que yo hoy sé Dame de agua, agua de vida, mi fuerza pequeña, que yo hoy sé Si no quieres de la peña, mi herida, jamás la vida sufrirá, que yo hoy sé Gracias Jesús Ese agua en el Espíritu siempre está en medio de tu pueblo Adiós Dicen amén en esta tarde Gracias por el tiempo, el tiempo con el hermano que está coordinando en esta tarde Muchas gracias y amén